Me suena un wasabi Me suena un wasabi Música de Madonna Si, yo no... ¿Me hace el base de la policía así? ¡Música, maestro! Perdón, Salomone, Salomone ¿Se fue Salomone? ¿Cómo se ve usted haciendo de casaki? Por ejemplo, ir a comer a gambrinos y ir a recorrer con un casaki así vestido ¿Cómo se ve? Yo lo veo usted, si, en algún momento una fiesta así entre Salomone de casaki ¡Vamos! Se vive la rienda que está haciendo y listo nadie, sería el final de Salomone ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Lee! ¡Vamos, Lee! ¡Casi me cae con la prueba de la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lee! ¡Vamos! ¡Vamos, Lee! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!